Soy Anel Sovero, practicó lucha hace 15 años prácticamente en la modalidad de lucha libre femenino en la categoría 58 kilos, la cual tuve la medalla de bronce en los Jocos Panamericanos en el 2015. Este resultado para mí es el más importante, pues son unos juegos, que atleta no quisiera tener unos resultados. Lo inicié cuando tenía 17 años en el 2000, para ser exacta, el 13 de junio del 2000. Sin haber yo practicado antes ningún deporte, de forma constante o de forma recreativa incluso, más que jugar con mis hermanos por ahí. Recuerdo las fechas porque es el cumpleaños de mi papá. Y mi papá es un tipo muy vertical, muy tajante, muy estricto. Y ese día, yo no sé por qué era su cumpleaños quizá, me dio permiso. Mi hermana y yo les habían hablado porque ellas conocían el deporte de la lucha. Yo ni sabía que existía la lucha en el Perú. Desde el primer día que yo lo practiqué me gustó porque me parece que es un deporte muy completo, es muy difícil, haces un montón de muchas cosas, un poquito de cada deporte y según la etapa en la que estás, no creo que alguien que lo practique o que venga a verla no le guste. La verdad que lo dudo totalmente. Yo vine el primer día a practicar lucha, muy temerosa, sí, pero siempre muy seria. Y me presenté con el profesor que me habían dicho el nombre, que era Emilio Pulizaba, me presenté, bueno, soy Janés Overo, yo bien, bien formal. Y me metieron con una chica que ya tenía cierto tiempo en la lucha y como que le gané, pues, ¿no? Y entonces ese fue mi pase a la éxito en la lucha. Y de ahí yo dije, no, si yo voy a estar acá, tengo que darle con todo. Y comencé a entrenar, entrenar, entrenar. Y mañana, de forma individual, en las tardes, por acá, en la midena, y venía arrastrando varios resultados positivos en campeonatos panamericanos, que son como que te miden para los juegos. Y entonces yo decía, me toca, me toca el oro, me toca el oro. Y fue triste para mí sacar un bronce. He ganado yo ese combate por inercia. La chica esta, que era una malosa, me doblaba, me metió un rodillazo incluso. En el video sale, me metió un rodillazo en la boca. Y yo me pongo así, pero más que porque me había dolido, porque tenía todo eso aguantado, más un golpe, era el que me ponía a llorar en el colchón. Pero a pesar de eso, pude ganar el combate. Pero igual fue triste. No celebré, no di ni un brinco. La chica estaba celebrando porque pensó que ella había ganado. Pero yo nada, estaba a punto de llorar. Se bajé ahí, me abrazaron los chicos. El fisio que había ido porque el comité olímpico se portó muy bien. Nos mandó un médico, nos mandó un psicólogo, nos mandó un fisio. Y él estaba todo el tiempo, estaban ahí. Y bajaron, ellos que estaban acompañando en la esquina. Me abrazaron, me felicitaron. Pero yo no asumía todavía el bronce. Sin embargo, después me hacen una entrevista y me pongo a ayudar. Mi esposo me saca unos papelitos que mi hijo me había mandado. Me puse en un llanto. Fue triste perder. Por todo lo que el oro significaba, aparte de la satisfacción. Por todo, por toda la esperanza y la ilusión que yo le había puesto a ese resultado. Y todo lo que iba a traer detrás. Para mí y para mi familia. Bueno, cuando yo llegué de los Juegos, estaban todas mis hermanas, mi mamá, mis sobrinos. Estaba mi hijo ahí con sus rosas, sus pancartas. Y yo lo vi, me emocioné, pues, ¿no? Y mi hijito me pide la medalla y me dice, mamá, ¿por qué lloras? Si esta parece la de oro, me dice. Y la verdad es lo que yo estaba triste, así, bastante triste. Me puse a reír, sí, mi amor. Parece la de oro, ¿verdad? En la lucha yo creo que no puedes salir del circuito olímpico. Es como sacar al tripismo, pues, ¿no? Porque los dos son la base del olimpismo. La lucha de la tripismo. Es súper complicada porque, por ejemplo, tienes que estar muy ágil, tienes que ser muy fuerte. Y más que eso, tienes que tener la agilidad mental. De cambiar en milésimas de segundo de un agarre a, por ejemplo, yo te agarro de una forma. Y tú de esa técnica, te digo, milésimas de segundo, cambiarla y hacerme la contra. Y la otra persona también, en ese momento, inventan técnicas en el momento del combate. Ahora tienes que tener la fuerza, la agilidad, la rapidez para poder cambiar así la técnica en uno por tres. Es complicado. Bueno, en greco es un poco más fácil, creo yo. Pero en el estilo libre, donde vienen más amarres de cuerpo, de pie, del brazo y te doblan por acá, por allá, es más complicado. Si tú entras al colchón y luchas y das todo lo que puedes dar, haces tus técnicas, sales cansada y todo, sales y perdiste, bueno, todo pierde. La otra fue mejor que tú de repente. Pero si tú pierdes, pero no intentaste una técnica, no hiciste una acción, no buscaste, no te diste el momento, la oportunidad de hacer un ataque y pierdo, no hice nada. Entonces, ¿cómo quería ganar? Si solo estoy esperando a la otra arriba, a que me ataque. Yo ya no soy una chiquilla, yo ya tengo 32 años y soy realista. Por lo mucho, yo digo, con la dedicación y la vida sana que yo llevo, llegaré a 2019, yo espero llegar a Lima 2019, pero quisiera yo que alguien acá, una de las chicas del equipo, se entrene para sacarme. No te imaginas cuánto quiero yo que alguien entre al colchón y en un selectivo o en un nacional me haga la bronca y estemos ahí, porque eso va a hacer que yo también me force más. Porque la otra está que me pincen los talones, pero no hay nadie. Yo voy a estar en el colchón todavía en Lima 2019. Voy a tener el honor de representar a mi país y ser en la casa y escuchar mi himno, porque ahí yo voy a ganar. Le han abierto escuelas de lucha en provincias, recién este año o el año pasado, creo. Y hay bastantes chicas y la verdad que sí me alegra, porque los torneos que hay yo siempre voy a ver. Así no sean mayores, sean niños, grandes, yo siempre estoy viendo los torneos. Y para ver a la chica, pues no, a ver quién me puede sacar. Y me alegra porque son bien entusiastas. Las que vienen de provincia, las turanas, las tumecinas, arequipeñas, son bien recias y luchan y se agarran ahí de los pelos. Incluso cuando, porque hay chicas de Lima que tienen años luchando, ¿no? Y no se chupan para nada, entran ahí y luchan y todavía en marcha, les hagan la mugre, pero ellas están ahí y salen molestas. Eso es lo importante. Entonces, eso demuestra que salen piconas para prepararse para el siguiente evento. Y me alegra bastante. Espero que las chicas no se pierdan en el camino, que lleguen a formar parte de la selección de mayores y que nos regalen, pues, tantos triunfos que quizás no les hemos podido regalar a la tierra. Gracias. 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 Gracias.